¿Te has preguntado por qué todos los divulgadores de ciencia, los que hacemos videos en redes sociales, nos hemos afanado tanto en enfocar la educación ambiental desde muy pequeños? Te invito a que te quedes hasta el final del video y ahí vas a descubrir cuál es la razón de esto. Muchos dicen, ¿en qué me afecta tirar basura al suelo? ¿En qué afecta al vecino? ¿En qué perjudica al medio ambiente? Si estás preparado, te invito a que juntos abramos los ojos y veamos las consecuencias de ello. ¿Estás listo? El no tener una educación ambiental desde pequeños conlleva el no saber utilizar los recursos naturales de manera responsable. Es simple, todos lo hacen, hasta las grandes empresas, todo por dinero. El no tener la capacidad de crear un plan de respaldo ante errores cuando se manejan materiales tóxicos, como lo que sucedió en Ohio hace algunas semanas. El no saber actuar ante estos escenarios afectando de gran manera al planeta y a sus habitantes. Y todo por la falta de ética ambiental. La falta de educación y responsabilidad de recoger la basura y apagar las fogatas cuando vamos de paseo a bosques y a reservas naturales. Podemos provocar incendios y contaminación al suelo, afectando todo ser viviente que depende de ellos. Recordemos que nosotros formamos parte de ello y nos afecta directamente a nuestra supervivencia. Recordemos que no solo nosotros vivimos en el planeta, sino que tenemos de vecinos a distintos seres vivos. Tenemos que aprender a convivir con ellos desde que somos niños. ¿Alguna vez has escuchado, la raíz de todos los males es el amor al dinero? Pues es cierto. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a las grandes empresas decir, ¿Qué importa la muerte de un árbol, si la economía del país está aumentando, estoy posicionando a mi país entre las grandes potencias? Pero, al final de todo esto, cuando ya nada de esto exista, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? Cuando el último árbol se ha etalado, cuando el último animal se ha cazado, Cuando el último cuerpo de agua se haya secado, solamente ahí vamos a entender que el dinero no se come. Es ahí cuando nada de lo que intentemos va a importar. Estamos muy a tiempo de enseñarles a nuestros hijos la verdadera educación ambiental.